¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! Hoy os traigo un super haul de Primark, pero no estoy acompañada, estoy aquí con mi hermano... ¡Hola chicos! ...que me va a ayudar y entre ellos hay inconscientemente algún regalo. Seguro que vosotros pensaréis y sabréis para quién va a ser. Pero bueno, como las navidades todavía quedan dentro de un mes, de momento las cosas son sorpresa. Así que espero que os guste. Vamos a empezar por las cosas más divertidas o por lo más divertido, que sería el pijama del Grinch. Este, Alvarito, que ese sería un super regalazo. No me digas, estábamos de pequeños super obsesionados con el Grinch, bueno yo especialmente. A mi hermano más le gustan las películas así de Jim Carrey, la peli como de... la de África... ¿Cómo es? Ace Ventura, ¿verdad? Ace Ventura. Ace Ventura era lo mejor. Y hemos traído, bueno, entre ellos es que fue verlo y decir, Dios mío, esto tiene que ser un regalo de Navidad. Todavía no sabemos para quién puede ser, pero... Esto es un regalo de Navidad. Yo tampoco lo sé. Tú tampoco lo sabes, enséñame un poquito más, enséñame los pantalones y todo. Mientras que yo voy buscando más cosas. Vale, se ve el grabado que es divertidísimo. Ahora que ha salido la película del Grinch, pues ahora está en primer de moda. Ya no solo lo de Harry Potter, que sabéis que soy super fanática, sino cualquier cosita del Grinch. Y no solo eso, el pijama, que habéis visto, son las dos partes. Las dos partes cuestan 17 euros, no sé si lo podéis ver. De todas las maneras, siempre dejo toda la información abajo. Os pondré el precio y todo. Así que espero que os guste. Siguiendo con las cositas del Grinch, tenemos aquí, enséñanoslo, los calcetines. También otro regalazo que puede ser para Navidad. Cada uno, cada par, que vienen cinco calcetines, que son divertidísimos. Mirad, no lo podéis apreciar, pero es que son graciosísimos. Aquellas personas que os gusten llevar los calcetines de una manera diferente, o lo queréis para ocasiones especiales, o simplemente para el fin de semana, estos son una gozada. Una gozada, me han enamorado especialmente un par de ellos, que a lo mejor los robó. Sobre todo navideño. Navideño, o sea que sí, me encanta. Pues los dos pares, cada uno, nueve euros. Así que salen muy bien de precio. A mí, la verdad, me han encantado. Bueno, ahora tenemos otras cosas. Siguiendo ya con las cosas navideñas, pues bueno, cómo no, regalar unos calzoncillos. Tenemos los calzoncillos con motivos navideños, que podéis ver aquí. Este me ha encantado, porque tiene galleritas de jengibre. Luego tienes otro que tiene con grabado de árbol de navidad, o de regalos. La verdad es que salvo que los sacara, pero como los quiero utilizar para un regalo. Son tipo boxer, o sea que están... Están muy bien. ¿Y cuánto era el precio? A nueve. Están a nueve. Están genial. Me parecen tres euros cada calzoncillos. Me parecen muy bien. Y esto como regalo de navidad para ponerlo en el stocking, en el calcetín, o como hagáis. En Inglaterra tienen el calcetín y ahí ponen los regalos de navidad. Aquí los envolvemos y los damos, pero me parece muy, muy divertido. Más cositas. Luego también he cogido algo tan aburrido como unos calcetines. Pero es que estos calcetines, es que son espectaculares. Estos son de lujo. Este par es de la sección de lujo que tiene Primark. Son preciosos. Veis aquí que tienen el Snowflake y valen a 3,50. Estos son muy de chicas, ¿a que sí? Estos colores. Pero bueno, estos serán para mí y para mi hermana Emma. Yo creo que van a ser más para ella porque ahora siento más de ella. Pero son de lujo. Y son súper, súper suaves. Yo soy una persona que tiene que tener como, tú me conoces, como 15.000 capas puestas. Y una de las cosas importantes para mí es tener un calcetín calentito. Y estos que son tan suaves, es que como me siento como, no sé, mejor. Me encanta cuando son tan suaves. Más cositas que os quería enseñar. Había otro tercer calcetín. Pero estos. Estos son más de invierno, ¿no? Estos. Estos son más de invierno. Estos son de los que te pones con las botas. Y estos también eran, ¿qué vienen? Un, dos, cuatro. Estos eran de los de 3,50. No, nueve. Nueve. Ah, vale. Nueve euros, pero porque son cuatro pares. Ah, vale, porque son cuatro pares. Nueve euros. Y me gustan estos porque son como muy ochenteros, ¿no? Por las rayitas rosas. Sí, son también como deportivos para montañas y eso, porque son muy calentitos también. Así que me tocará ir a la montaña a hacer hiking, como el otro día que nos perdimos en la montaña. Sí, me perdí en la montaña con mi pareja, pero fue muy divertido. Vale, pues estos que los podéis ver aquí son cuatro pares que son más grandes o más calentitos de lo normal. Nueve euros pagas, pero por el precio. Más cositas. Vale, esto lo siento, lo he tenido que abrir, pero es que estoy enamorada y mi hermano me va a buscar más porque aquí es un crack. Las camisetas térmicas. Lo siento, pero tengo que darle a la vuelta porque la llevaba hasta hace un momentito puesta. Hasta hace un momentito puesta. Pues son estas, las camisetas térmicas. Esto es para mí un este de tener, un must have, que significa que debes de tener si o sea en verano. Tanto como para chicos como para chicas, ¿verdad? Las camisetas térmicas, especialmente las personas como nosotros que somos como bastante frioleros, necesitamos llevar como 15.000 capas. Y estas son de Primer. Es la primera vez que las utilizo porque normalmente nos cogemos en Decathlon, ¿no? Sí, también hay muchas, sí. ¿Y en Decathlon a cuánto salen? En Decathlon a ver si son transpirables son más caras. A lo mejor como a 10. Y las otras son como 5 por ahí. Vale, pues estas. Esta es transpirable, esta controla, regula la temperatura. Y esta camiseta tan finita que me gusta especialmente para llevar con jerseys como este que llevo aquí. 9 euros. Y me ha parecido una gozada. Súper suave. No la notas y sí que se nota el... Me refiero, no la notas porque no pesa, pero sí que notas el calor extra que te da cuando llevas. Especialmente que me gusta a mí llevar estos jumper dress, estos jerseys que son vestidos y los llevo con las botas altas. Así que esto y unas medias térmicas es algo que necesitamos todas en nuestra vida. Vale, cuidado que casi tengo un accidente. Otra cosa más fácil. También unos leggings. Me he cogido estos sí para mí y otros para mi hermana. Estos son leggings térmicos. Normalmente cuando estoy en el trabajo o cualquier cosa voy con ropa de vestir. Pero cuando estoy en casa siempre estoy con los leggings o con ropa súper cómoda. Así que estos leggings súper térmicos y además que son tan fluffy por dentro, tan suaves. Es una gozada. Así los llevaba el mal otro día, ¿no? Sí, los llevaba para el cumpleaños de Alejandra. Los llevó y es que son calentísimos. Además, dice que son los leggings más calentitos que hay y valen 7 euros. Los hay en las tallas normales que tenemos. SM, LM y XL. Está genial. Me encanta. Estos son una gozada. Esto sí, la camiseta térmica fue realmente por lo que fui a Primark porque realmente los necesitaba. Y estos, como os he dicho, 7 euros. Y la verdad es una pena que no haya para chicos, ¿a qué no? Ya va, chicos. Ya un poco difícil. Bueno, otra cosa de las que me enamoró, que no os he enseñado. Ah, otros calcetines más. Es que yo voy enseñando todos. Estos son Cosy Shock. De estos que te pones con el pijama, estos valen a 3 euros. También espectaculares. Estos son muy de chica, vienen 3. Los colores son ideales, muy invernales. Y no sé, son súper, súper monos. Me encantan. Y estos normalmente los utilizamos muchísimo Emma y yo. Ahora os voy a enseñar una sudadera que hemos cogido para mi hermana. ¿La veis? Sí. Sale, es tranquilo. Qué baño, sí, sí. Me encanta. Es preciosa, súper calentita. Y esta ha sido solo 6 euros. Esta sudadera es espectacular. Y me encanta, me encanta además el año, el color. Y el color, sí. Y la torrefe. Me la pondría, salvo porque a Cris no le gusta nada Francia, pero sí que yo me cogería el agua. Es de Emma. Es de Emma. Empezar a sacarlo para el interior. Bueno, he cogido una cosa tan aburrida, pero que a todas nos encantan. Que son las velas. Sabéis que soy la loca de las velas. Me encantan. Y estas velas a 1,20. Aquí te recuerda el olor. Huelelas. Huele, no sé, es... Como a canela, ¿no? Sí. Es muy, muy navideño. Navideño y luego después está San Valentín también, o sea que... Bueno, las podéis amortizar, pero yo como las uso como si fueran caramelos, así que yo tendré que coger cuatro paquetes si quiero que me lleguen a San Valentín. Y estas están a 1,20, así que están muy, muy bien de precio. Y me encantan porque son rojitas. Uno de mis colores, ¿a que sí? Y bueno, más cosas. He cogido esta... Bueno, esta diadema. Esta diadema de pelo que me encanta. Soy súper fan de ellas. He cogido dos. Una para mi madre y otra para mí. Para cuando llevemos coletas puestas, ponerlas. Y es que me encantan. Es que... Para el cuero no vale, ¿no? No, esto es para el pelo. Y es una gozada. Me lo voy a poner así por encima. Me queda muy chulo. Muy ruso. Ya tiene los calcetines. Los calcetines, todo. La diadema. Esto me lo hubiera dejado, pero esto me gusta sobre todo cuando llevo coleta. Porque si no, queda ahora... Me quedan pelos como... Tengo tanto pelo como el Rey León. Parece que... Parece como un fasa. Y bueno, estas han sido cuatro euros. Y he cogido dos. Uno para mí y otro para mi madre. Para cuando llevemos... Para que tengamos las orejitas calentitas. Y me encanta. Porque como llevo el abrigo, las orejitas, las botas estas largas, hasta la rodilla en negro. Voy a ir súper conjuntada. Estoy súper contenta. Y bueno, quería enseñaros más cosas. También hemos cogido el este de envoltorios de regalo. Que no sé si lo podréis ver bien. Perdona que te he quitado. Pero así. Sí, sí, sí. Vale, sí. A 3,50 euros. Este es el este de envolver. El pack, ¿no? Y todos los rollos. Sí, los... Todos. Los cuatro rollos. Más luego las cintas de envolver y las cositas. A 3,50 euros. Me parece muy buen de precio. Lo siento que lo hayamos tenido que abrir. Porque es que hemos celebrado el cumpleaños de la peque de Alejandra. Y teníamos que volver los regalos. Os pondré una foto para que veáis. Queda preciosísimo el papel. Súper navideño. Y ella, como es nuestro pollito pequeño, teníamos que ponerle el más. El más guay. Que es el de... El del muñeco de nieve. Que ese, no sé. Seguro que a lo mejor lo cojo hasta para mí. Algún regalo que falte mío va a caer en este. Va a caer en este. Lo sé. Como os estaba diciendo, la batería me odia y hemos tenido que volver. Son las cosas del directo. Las cosas del directo. Bueno, y lo que os estaba diciendo es que hemos cogido esta camiseta y esta camiseta cuesta 2,50 euros. Que está genial. Para aquellos días que, sobre todo como ella, que es una persona un poquito más calurosa que nosotros. Y que adquiere las cosas a lo mejor un poquito más finas o para llevarla por debajo de los jerseys. Me parece muy bien. Y la verdad es que tiene un tacto súper suave y esta para nada os va a dar calor. Yo creo que por el tacto puede ser poliéster. Está muy bien. Y me faltan unos pantalones. También había cogido unos pantalones para mi madre. Y estos han costado 3 euros. Estas mallas. Como hemos dicho, nosotros durante los fines de semana vivimos en mallas. Y son estas mallas por 3 euros. Esto es para mi madre. Y me encantan porque están genial. Son sumamente cómodas. Y cuando estás el fin de semana, que estás con tus casas, haces la comida, cualquier cosa. Lo más cómodo para estar son estos, los leyes. Ropa cómoda. No quieres llevar vaqueros ni nada así. Estás en casa. Y estás fresquita. Y... Fli como una rana. No sé. Y también quería enseñaros rápidamente un par de cositas. Quería haberme las cogido, pero no me dio tiempo. Estaba obsesionada porque... No sé si visteis que me cogí hace meses una mascarilla de cenicienta. Obsesión total. Y es que valen a 4 euros. Las vi que estaban a 2,50, pero no quedaban. Mi princesa favorita. ¿Qué es? ¿Cuál es mi princesa favorita? Así que... Ahí estás tú. Vale. Y estas las tenía que enseñar porque, claro, sois vosotras y a vosotros os cuento todo. Vale. Y me he cogido la mascarilla de la Sirenita. Esta me la he cogido en Primor. Esta cuesta en Primor 2 euros. Y en primer ha costado 4. Así que si estáis deseando tener la mascarilla de la Sirenita y no la habéis podido coger, la recomiendo totalmente. Y estoy como loca de poderla usar. En otras palabras, es que me dan ganas de ir cuando termine el vídeo. Tumbarme un poco y ponérmela. Luego he cogido, que esto va a ser para un regalo de Navidad, la mascarilla de la Bella. Esta ha costado un poquito más cara. Esta ha costado 2,99. Y esta caerá, a lo mejor para Emma, porque yo creo que Emma la que más le gusta es Bella. Así que posiblemente será para Emma. Y me encanta. Y esto me lo he cogido para mí, porque es la reina de la Sirenita. Parches para los ojos. Porque a mí lo que me pasa es que, aparte de que se me notan mucho las venas y las pecas, es que se me notan muchísimo las ojeras. Y ¿quién no necesita unos parches para los ojos? Y normalmente cuando voy a cogerlos cuestan un euro, pero aquí me valen tres por dos. Y ha costado al final 2,45 en vez de 2,99. Así que súper contenta. Y me vienen tres partes de parches normales. Y cómo no, si tengo que escoger entre un parche normal y coger uno de la Sirenita, ¿a cuál voy a coger? ¿Cuál voy a coger? No sé, no contesto. Oye, la Sirenita. Vale, y para terminar el vídeo, os quería enseñar lo último. He cogido, que son una, dos, tres, cuatro... Tengo en casa uno más. He decidido ya lo que voy a regalaros por el sorteo. Tengo cinco bolsas y quería, os las voy a enviar. Ojalá pudiera hacer más, pero claro, esto es simplemente un detalle simbólico para daros las gracias, pues por el vídeo, por los seguidores, por los comentarios. Y básicamente, los ganadores del sorteo, pues, saldrán este domingo. Este domingo voy a estar más feliz que un regaliz, porque es mi aniversario con mi chico, que ya llevamos unos añitos juntos, así que el domingo os voy a dar una alegría. Saldrá por Instagram y en Instagram pondré los nombres de las ganadoras. Es simplemente para daros las gracias y luego ya me pondré en contacto con vosotros, sobre todo para mandaroslo a primeros de semana para que lo recibáis a primeros de diciembre. Y bueno, con todo esto, pues, sobre todo, como os digo siempre, si os gusta el vídeo, dadle a like, que es muy importante. Y próximamente se podrá hacer otro vídeo. Es cierto, me voy a ir con él. Y al pendiente también uno de bolas de jabón también. Es cierto, bolas de jabón también. Hay uno... Que igual la semana que viene... Igual que la semana que viene puede salir. A lo mejor la semana que viene se puede preparar. Subimos dos, uno de primer y otro de bolas, o el de primer más adelante, no lo sabemos. Y si sois nuevos, por favor, suscribiros. Y bueno, si os ha gustado que tenga compañía en los vídeos, pues, darle a like, hacer algún comentario, que sabes que me encanta responderos a todos. Os quiero muchísimo. Hasta el próximo día. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!